¿Qué tal amigos de sololeyendas.com? Este día tenemos como invitado al señor Kendon. ¿Qué tal señor Kendon? ¿Cómo está? Buenas noches. Al señor Kendon, ¿qué nos puede platicar de su carrera? Por ejemplo, ¿cuál fue el rival más difícil en la carrera de Kendon? Pues uno de los rivales más difíciles que en la actualidad tengo y tendré, porque todavía estoy vivo y ya también está entrando, fue Rupan. Uno de los rivales más grandes que yo tuve. De las luchas del Torreo de Cuatro Caminos, ¿cuál es la que más recuerda? Pues la lucha más recordada fue una lucha que tuvimos de pareja, el Hijo del Santo y un servidor para Negros Casas y Rupan. Que entramos al Torreo por dos semanas consecutivas, y las dos semanas consecutivas se fueron a 39 semanas consecutivas en el Torreo. Hijo, y en esa dupla, ¿cuál es la lucha que más recuerda también con el Hijo del Santo? No, pues quizás hemos sido de Santo. Sí, sí, claro que sí. ¿Cuál es lo que pasa por la mente de Kendon ahora que sabe que el Torreo de Cuatro Caminos ya está en casa y no vienes? Pues la verdad, mira, no te digo, porque hasta gana de llorarán, porque la verdad ahí fue donde yo hice historia, desde que yo llegué aquí a México. Entonces, bueno, pues desgraciadamente pues es ya algo inevitable. Sí, así es. Ahí en el Torreo usted tuvo muchas luchas sangrientas. Pero bastante, bastante, bastante luchas. Ahora, ¿qué piensa Kendo de que la persona que despojó a la máscara de Kendo ahora también ya la ha perdido? Bueno, pues lástima de que soy un gran luchador y también la verdad, pues la presentación de nosotros pues era máscara. Y al perder la máscara yo pienso que perdemos, perdemos afición, algunos, pero hay otros que sí nos favorecen perder la máscara. Pero como a Grupa, pues no le favorece, ni a mí tampoco, por eso estoy con máscara. ¿Qué pasa por la mente de Kendo cuando pierdes la máscara? Bueno, pues prácticamente perdí la máscara, prácticamente perdí la máscara, pero gracias a Dios y al público televidente, me han aceptado y sigo luchando con Mastra, a pesar de que ya todo el mundo sabe que yo la perdí y sigo lo que es dando el look del equipo completo de lo que es la imagen de Kendo. ¿Cómo nace el personaje de Super Kendo? Pues ese personaje nació porque, la verdad, porque en el trío de lo fantástico se iba a desentendrar y fue cuando me hablaron a mí y ya yo escogí el nombre de Kendo. Y como Kendo es un nombre tancional de japoneses y a la vez es una disciplina de arte marcial, pues de ahí me pegué para seguir la misma disciplina de lo fantástico. Bueno, sabemos que Kendo sigue activo más en Tijuana y en Estados Unidos. Así es. ¿A Kendo le gustaría participar en una empresa como el Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, o seguir como independiente y unirse a las funciones de NWA o independientes con el Hijo del Santo o con unas luchas de todo por el todo? Bueno, en la NWA ya yo empiezo a trabajar, ahí empiezo a trabajar en la NWA, ahí empiezo a trabajar en Estados Unidos y seguir trabajando, yo sigo trabajando con los mismos compañeros, tanto como el Consejo Mundial de toda parte, porque todos van a trabajar y a donde quiera yo me lo sigo ocupando. Yo soy luchador independiente, pero como lo quiera, sigo siempre de las empresas, porque sigo actuar con ellos, trabajando. ¿A qué no le gustaría volver a ser dupla con el Hijo del Santo o tener una rivalidad con él? Claro que sí, todo es bueno, ser dupla, ser rival, todo es bueno, porque ahora mismo que estamos subiendo el Hijo del Santo, mucho contra él, pero también sigo la misma, lucho de pareja con ellos también, o sea que bien decidido lo mismo. Por ejemplo, sabemos también que el Hijo de Kendo está sonando, empieza a sonar cada vez más. Sabemos que hace poquito se presentó en la arena de Querétaro, en Querétaro, así es. ¿A usted le gustaría que Kendo Junior o Hijo de Kendo, ¿cómo le llamamos? El Hijo de Kendo luchara en el Consejo, en Triple A, o ¿dónde le gustaría que luchara? Claro que sí, como usted dijo también, él sigue luchando y él lucha con lo del Triple A, lucha con lo del Consejo, lucha contra lo del Consejo, aquí en Querétaro. Y también luchamos en Acapulco el domingo, y la verdad pues sigue siendo domingo, pero sí me gustaría de que se diera a conocer el Hijo del Santo, empresa para la puntualidad de él, pero que la haga a él, porque se va hacia mí, que ya haga él su nombre de él. ¿Qué le falta a Kendo todavía en ese deporte, en el chileno? Pues que yo sé que no me falta nada, usted tiene 39 años como coachador profesional, no creo que me falte nada. Lo único que me falta es el retiro, y ya lo veré, ya lo veré, muy pronto. ¿Muy pronto? Así es. Bueno, ¿algo más que quiere agregar a los amigos de sololeyendas.com? Bueno, dale muchísimas gracias a sololeyendas.com, de que me he dado esta oportunidad para seguir dando la imagen de lo que fue un gran luchador como servidor, Kendo. Pues muchas gracias amigos, nos despedimos, dándole las gracias también al señor Kendo por esta entrevista. Hasta luego. Bye.